En un partido con mucho contacto, bastantes faltas por todo el terreno del juego, Raúl Jiménez de nuevo empieza de titular en el esquema de Bruno Alash, dando así un partido rescatable para el lobo mexicano, con dos remates al arco, 67% de los pases completados, 44 toques de la atférica y dos faltas recibidas. El mexicano se vio bastante participativo dentro del área e inclusive tuvo una oportunidad que desafortunadamente no se clavó en las redes del Norwich, equipo que el Wolves se enfrentó en esta fecha 13 de la Premier League, un Wolverhampton que a pesar de estar de visitantes mantuvo muy buena posición del balón, a ciertos y errores por parte de ambas escuadras. Aún así, con este empate 0 a 0, el equipo de Raúl se mantiene en la sexta posición con 20 puntos, a 3 de diferencia con el Arsenal. ¿Qué te parece el empate mostrado por parte de los Wolves del delantero mexicano? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Gracias!